Ahora decides volver aquí después de un largo tiempo Que la verdad no fue tu intención causarme sufrimiento Que no debiste dejarme así, que no me lo merezco Me pides otra oportunidad, si es que aún te quiero Debes saber que al decirme adiós y abandonar el nido Pensé que no podría sin ti llenar aquel vacío Pero por suerte me equivoqué y al tiempo que te fuiste Hay alguien más y ocupó el lugar, el que dejaste libre Y llegó a mi vida un amor distinto, se quedó a mi lado cuando estaba herido Ahuyentó las penas con sus alegrías, hizo cuanto pudo para estar conmigo Presente noche y día Me dio su amor a cambio de nada Le puso fuego ardiente en mi cama Me regaló con ternura Su vida, cuerpo y alma Abrí la puerta y le di mi ser No me he guardado nada Ya me doy cuenta lo que pasó Percibo tu fracaso Percibo tu fracaso Y vuelves a buscar el calor El que te di en mis brazos Lo que pretendes no puede ser Es demasiado tarde Hay alguien más en mi corazón Desde que te marchaste Y llegó a mi vida un amor distinto, se quedó a mi lado cuando estaba herido Ahuyentó las penas con sus alegrías, hizo cuanto pudo para estar conmigo Presente noche y día Me dio su amor a cambio de nada Le puso fuego ardiente en mi cama Me regaló con ternura Su vida, cuerpo y alma Abri la puerta y le di mi ser No me he guardado nada Así que pega la vuelta y ya Olvida lo pasado Porque en mi vida ya no hay lugar Para quien ha causado una herida Y por favor evita Deja amar más tanto Que ya no te creo Te conozco tanto Eres como el viento Que cambia de tal Y te importa poco Si ves que estás haciendo daño Mejor te vas bien lejos de aquí Y olvida que te he amado Me dio su amor a cambio de nada Le puso fuego ardiente en mi cama Me regaló con ternura Porque vino a mí Sin pedirme nada La dejé partir sin llamarla mía Como en un suspiro casi sin nombrarla La llamé deseo Y ella me llamó su vida Ella dio por mí vida, cuerpo y alma Pero sin medir cuánto la quería Fui todo perfecto para su mirada Mas no supe nunca Ser lo que su amor veía Yo no supe amarla como merecía Yo no supe amarla ni llamarla mía Sin ningún sentido la llené de ausencias Y ella en su memoria aprendió a evadirlas Quise ser por ella lo que me pedía Sin que lo quisiera Sin que lo quisiera Solo fui su herida Hace más de un siglo que no he vuelto a verla Pero sé que siempre Que ha pasado un día Yo no supe amarla como merecía Yo no supe amarla Ni llamarla mía Ni llamarla mía Sin ningún sentido la llené de ausencias Y ella en su memoria aprendió a evadirla Quise ser por ella Quise ser por ella lo que me pedía Sin que lo quisiera Solo fui su herida Hace más de un siglo que no he vuelto a verla Pero sé que siente que ha pasado un día Yo no supe amarla como merecía Yo no supe amarla Ni llamarla mía 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 años a dejar su marca, y no son más que huellas de esta realidad. Y poco a poco cambia de color mi alma, y hasta me sobra a veces la serenidad. Empezaron los años a quitarme culpas, y voy detrás de toda la felicidad. Estoy jugando el juego de mi propia vida, donde la apuesta es perder para ganar. De eso se trata de equivocarse, y de perder el miedo y no querer salvarse. De eso se trata la vida misma, de mil veces cerrar y luego perdonarse y descubrirse. Pariendo besos, que a nadie llegan sin por dentro esta desierto. Poner la cara, creerse muerto, para nacer de nuevo en cada madrugada. Empezaron los años a tomar distancia, entre el alma y la piel, esta piel crecerá. Mientras el tiempo pasa, uno se vuelve simple, y mira la belleza aun en la oscuridad. De eso se trata de equivocarse, y de perder el miedo y no querer salvarse. En eso se trata la vida misma, de mil veces cerrar y luego perdonarse. Y descubrirse, y descubrirse, pariendo versos, que a nadie llegan sin por dentro esta desierto. Poner la cara, creerse muerto, para nacer de nuevo. Sin maquillaje ni color, es el camino de existir. De eso se trata, el milagro de vivir. De eso se trata, de equivocarse, y de perder el miedo y no querer salvarse. De eso se trata, la vida misma, de mil veces cerrar y luego perdonarse. Y descubrirse, pariendo versos, que a nadie llegan sin por dentro esta desierto. Poner la cara, creerse muerto, para nacer de nuevo. De nuevo, en cada madrugada. En cada madrugada. Te han besado en la boca, por primera vez. Te han hablado de amores, por primera vez. Y te han dicho te quiero, por primera vez. Estás enamorada, por primera vez. Te pintaste los labios, por primera vez. Y en tu carpeta, está el nombre de él. Estás enamorada, por primera vez. No te importa de nada, por primera vez. Te han besado en la boca, por primera vez. Y te han hecho el amor, por primera vez. Y te han hecho el amor, por primera vez. Y te han hecho el amor, por primera vez. Que distinta te sientes, hoy te crees mujer. No lo puedes querer. Hoy faltaste al colegio, por primera vez. Y en tu mundo ha quedado, un mensaje de él. Que decía te espero, donde aquella vez. Te encontraste conmigo, por primera vez. Hoy estás tan cambiada, por primera vez. Y te han hecho promesas, por primera vez. A tus amigas le cuentas, por primera vez. Que has pensado en casarte. Tendrás que hablar con él. Te han besado en la boca, por primera vez. Y te han hecho el amor, por primera vez. Que distinta te sientes, hoy te crees mujer. No lo puedes creer. Te han besado en la boca, por primera vez. Y te han hecho el amor, por primera vez. Que distinta te sientes, hoy te crees mujer. No lo puedes querer. Pero hoy te engañaron, por primera vez. Te dijeron lo siento, ya no puede ser. Y tirada en la cama, abrazando a tu almohada. Hoy murmura su nombre, por última vez. Hoy murmura su nombre, por primera vez. Que distinta te sientes, hoy te encuentras, por primera vez. Por tenerte entre mis brazos he llegado a creer que el amor hace posible hasta aquello que no es Por dejar mi corazón volar tan lejos voy camino a la locura por tus besos Por amarte así he perdido la razón esta vez y no voy a arrepentirme si me toca perder Es tan grande mi pasión que ya no hay dudas que me lleva simplemente a la locura Amame y deja que yo te ame hasta enloquecer ayúdame a matar este deseo Que poco a poco va quemándome la piel y toda mi piel Amame y deja que yo te ame hasta enloquecer latiendo en cada espacio de tu cuerpo Que no tenga final esta locura de amor Por amarte así he perdido la razón esta vez y no voy a arrepentirme si me toca perder Es tan grande mi pasión que ya no hay dudas que me lleva simplemente a la locura Amame y deja que yo te ame hasta enloquecer ayúdame a matar este deseo Que poco a poco va quemándome la piel y toda mi piel Amame y deja que yo te ame hasta enloquecer latiendo en cada espacio de tu cuerpo Amame y deja que yo te ame hasta enloquecer latiendo en cada espacio de tu cuerpo Amame y deja que yo te ame hasta enloquecer latiendo en cada espacio de tu cuerpo Amame y deja que yo te ame hasta enloquecer latiendo en cada espacio de tu cuerpo Amame y deja que yo te ame hasta enloquecer latiendo en cada espacio de tu cuerpo Amame y deja que yo te ame hasta enloquecer latiendo en cada espacio de tu cuerpo Amame y deja que yo te ame hasta enloquecer latiendo en cada espacio de tu cuerpo Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Y tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Y tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Y tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Sé que te vas mañana y para ser sincero Voy a pedirte mi alma que no te vaya al menos Y tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Y tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Se marcha la paloma, solo se queda el cielo Voy a soñar con alas para seguirte el vuelo Y tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Y tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi sangre y aunque me cueste morir Contigo me voy mi regla y aunque me cueste morir Siendo la primavera la más bella estación El momento en que todo va cambiando el color Cuando llena de vida aparece una flor Tu jardín se marchita, dime cómo pasó Cuando fue que dejaste de sentir el calor Esa llama que ardía en la piel de los dos Cuando el fuego sagrado de tu corazón Se apagó de repente, como fue que pasó Y resulta que lo nuestro así de pronto Queda en nada de ser todo Lo que había en tu alma, a ser un desierto Un sueño sin alas, que muere en silencio Al decir adiós Si yo fui, como dices, el amor de tu vida El que no se compara, el que nunca se olvida El que pudo a tu lado soportar las caídas ¿Cómo esperas que tan fácilmente se rinda? ¿Dónde fue que quedaron la pasión y el deseo? Aquel brillo en los ojos, las caricias y besos ¿Dónde piensas que puedes ocultar los recuerdos Y borrar las mil veces que dijiste te quiero? Un amor tan profundo, no se puede perder Olvidar el pasado, y desaparecer Si la noche termina, con el amanecer Que te vayas ahora, no lo puedo entender Y resulta que lo nuestro, si de pronto Queda en nada de ser todo Lo que había en tu alma, a ser un desierto Un sueño sin alas, que muere en silencio Al decir adiós Si yo fui, como dices, el amor de tu vida El que no se compara, el que nunca se olvida El que pudo a tu lado soportar las caídas ¿Cómo esperas que tan fácilmente se rinda? ¿Dónde fue que quedaron la pasión y el deseo? Aquel brillo en los ojos, las caricias y besos ¿Dónde piensas que puedes ocultar los recuerdos Y borrarlas mil veces que dijiste? Te quiero, yo te quiero Cuántas cosas diferentes Cuántas cosas diferentes De elegir y hallar el rumbo No perder el equilibrio Por lograr lo que uno quiere Y caer en un abismo Por no hacer lo que se debe Y la prueba más difícil Que se enfrenta en el camino Es sin duda la batalla Que se da con uno mismo Y aparece el egoísmo Con su afán de dar pelea Y se suma la mentira Para desatar la guerra Y al final es uno mismo El que ignora la conciencia El que avanza contra mano Sin medir las consecuencias Porque soy mi propio esclavo Cuando digo lo que pienso Porque a veces hago daño Cuando callo lo que siento Y se pone puesta arriba Y es tan fuerte la tormenta Y uno va quedando solo Como un pano entre la niebla Y al final es uno mismo El que ignora la conciencia El que avanza contra mano Sin medir las consecuencias Porque soy mi propio esclavo Cuando digo lo que pienso Porque a veces hago daño Cuando callo lo que siento Y se pone puesta arriba Y es tan fuerte la tormenta Y uno va quedando solo Como un pano entre la niebla Y es tan fuerte la tormenta Ahora tiene la tormenta Y al final es uno mismo El que ignora la conciencia El que avanza contra mano Ahora decides volver aquí Después de un largo tiempo Que la verdad no fue tu intención Causarme sufrimiento Que no debiste dejarme así Que no me lo merezco Me pides otra oportunidad Si es que aún te quiero Debes saber que al decirme adiós Y abandonar el nido Pensé que no podría sin ti Llenar aquel vacío Pero por suerte me equivoqué Y al tiempo que te fuiste Hay alguien más que ocupó el lugar El que dejaste libre Y llegó a mi vida un amor distinto Se quedó a mi lado cuando estaba herido Ahuyentó las penas con sus alegrías Hizo cuanto pudo para estar conmigo Presente noche y día Le dio su amor a cambio de nada Le puso fuego ardiente en mi cama Me regaló con ternura Su vida, cuerpo y alma Abrí la puerta y le di mi ser No me he guardado nada Ya me doy cuenta lo que pasó Percibo tu corazón Percibo tu fracaso Y vuelves a buscar el calor El que te di en mis brazos Lo que pretendes no puede ser Es demasiado tarde Hay alguien más en mi corazón Desde que te marchaste Y llegó a mi vida un amor distinto Se quedó a mi lado cuando estaba herido Ahuyentó las penas con sus alegrías Hizo cuanto pudo para estar conmigo Presente noche y día Me dio su amor a cambio de nada Le puso fuego ardiente en mi cama Me regaló con ternura Su vida, cuerpo y alma Abrí la puerta y le di mi ser No me he guardado nada Así que pega la puerta y ya Olvida lo pasado Porque en mi vida ya no hay lugar Para quien ha causado una herida Y por favor evita derramar más tanto Que ya no te creo, te conozco tanto Tú eres como el viento que cambia de lado Y te importa poco Si ves que estás haciendo daño Mejor te vas bien lejos de aquí Y olvida que te he amado Me dio su amor a cambio de nada Le puso fuego ardiente en mi cama Me regaló con ternura ¿Por qué vino a mí sin pedirme nada? La dejé partir sin llamarla mía Como en un suspiro casi sin nombrarla La llamé deseo Y ella me llamó su vida Ella dio por mí vida, cuerpo y alma Pero sin medir cuánto la quería Fui todo perfecto para su mirada Más no supe nunca Ser lo que su amor veía Yo no supe amarla como merecía Yo no supe amarla ni llamarla mía Sin ningún sentido la llené de ausencias Y ella en su memoria Y ella en su memoria aprendió a evadirlas Quise ser por ella lo que me pedía Sin que lo quisiera Solo fui su herida Hace más de un siglo Hace más de un siglo que no he vuelto a verla Pero sé que siente que ha pasado un día Yo no supe amarla como merecía Yo no supe amarla ni llamarla mía Yo no supe amarla como merecía Yo no supe amarla como merecía Yo no supe amarla ni llamarla mía Sin ningún sentido la llené de ausencias Y ella en su memoria aprendió a evadirla Quise ser por ella lo que me pedía Sin que lo quisiera Sin que lo quisiera Solo fui su herida Hace más de un siglo que no he vuelto a verla Pero sé que siente que ha pasado un día Yo no supe amarla como merecía Yo no supe amarla ni llamarla mía Yo no supe amarla como merecía 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 Y yo no supe amarla comouccess Y yo no supe amarla como merecía es la serenidad, empezaron los años a quitarme culpas, y voy detrás de toda la felicidad. Estoy jugando el juego de mi propia vida, donde la apuesta es perder para ganar. De eso se trata, de equivocarse, y de perder el miedo y no querer salvarse. De eso se trata, la vida misma, de mil veces cerrar y luego perdonarse. Y descubrirse, pariendo versos, que a nadie llegan sin por dentro esta desierto. Poner la cara, creerse muerto, para nacer de nuevo, en cada madrugada. Empezaron los años a tomar distancia, entre el alma y la piel, esta piel crecerá. Mientras el tiempo pasa, aún no se vuelve simple, y mira la belleza aún en la oscuridad. De eso se trata, de equivocarse, y de perder el miedo y no querer salvarse. De eso se trata, la vida misma, de mil veces cerrar y luego perdonarse. Y descubrirse, y descubrirse, pariendo versos, que a nadie llegan sin por dentro esta desierto. Poner la cara, creerse muerto, para nacer de nuevo. Sin maquillaje, sin maquillaje ni color, es el camino de existir. De eso se trata, el milagro de vivir. De eso se trata, de equivocarse, y de perder el miedo y no querer salvarse. De eso se trata, la vida misma, de mil veces cerrar y luego perdonarse. Y descubrirse, y descubrirse, pariendo versos, que a nadie llegan sin por dentro esta desierto. Poner la cara, creerse muerto, para nacer de nuevo. En cada madrugada En cada madrugada En cada madrugada Por primera vez Por primera vez Te han hablado de amores Por primera vez Y te han dicho te quiero Por primera vez Estás enamorada Por primera vez Por primera vez Te pintaste los labios Por primera vez Y en tu carepeta Está el nombre de él Estás enamorada Por primera vez No te importa de nada Por primera vez Te han besado en la boca Por primera vez Y te han hecho el amor Por primera vez Y te han hecho el amor Por primera vez Y te han hecho el amor Por primera vez Que distinta Estás tan cambiada Por primera vez Por primera vez Y te han hecho promesas Por primera vez A tus amigas le cuentas Por primera vez Por primera vez Te han besado en la boca Por primera vez Y te han hecho el amor Por primera vez Y te han hecho el amor Por primera vez Por última vez Por última vez Por primera 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 vez me toca perder, es tan grande mi pasión, que ya no hay dudas, que me lleva simplemente a la locura, amame y deja que yo te ame hasta enloquecer, ayúdame a matar este deseo, de poco a poco más quemándome la piel y toda mi piel, amame y deja que yo te ame hasta enloquecer, latiendo en cada espacio de tu cuerpo, que no tenga final esta locura de amor. Por amarte así he perdido la razón esta vez, y no voy a arrepentirme si me toca perder, es tan grande mi pasión, que ya no hay dudas, que me lleva simplemente a la locura, amame y deja que yo te ame hasta enloquecer, ayúdame a matar este deseo, que poco a poco va quemándome la piel y toda mi piel, amame y deja que yo te ame hasta enloquecer, latiendo en cada espacio de tu cuerpo, que no tenga final esta locura de amor. amame y deja que yo te ame hasta enloquecer, ayúdame a matar este deseo, amame y deja que yo te ame hasta enloquecer, ayúdame a matar este deseo, que poco a poco va quemándome la piel y toda mi piel, amame y deja que yo te ame hasta enloquecer, latiendo en cada espacio de tu cuerpo, que no tenga final esta locura de amor. amame y spoilers, amame y stingray, ayúdame a matar siempre, amame y своих mistakes, ayúdame a matar este deseo, amame y suscríbete. amamela Network. amame y suscríbete. amame y suscríbete. amame y suscríbete. amame y suscríbete y7 higherS Y aunque tú me has echado bien el abandono Y aunque tú has matado mis ilusiones Y en vez de maldecirte confuso en cono En mis sueños de colmo, en mis sueños de colmo de bendiciones Sufro la inmensa pena de tu abandono Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que tú sepas porque mi llanto Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida Y tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa y aunque después me morir Y tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi regla y aunque después me morir Otra vez Y aunque tú me has echado bien el abandono Y aunque tú has matado mis ilusiones Y en vez de maldecirte confuso en cono En mis sueños de colmo, en mis sueños de colmo de bendiciones Sufro la inmensa pena de tu abandono Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que tú sepas porque mi llanto Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida Y tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa y aunque después me morir Y tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi regla y aunque después me morir Otra vez Contigo me voy mi regla y aunque después me morir Y tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Y tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Y tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Sé que te vas mañana y para ser sincero Voy a pedirte mi alma que no te vayas lejos Y tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Y tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Y tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Se marca la paloma, solo se queda el cielo Voy a soñar, yo no quiero sufrir Voy a soñar con alas para seguirte el vuelo Y tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Y tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Y tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa y aunque después me morir Contigo me voy mi regla y aunque me cueste morir Siendo la primavera la más bella estación El momento en que todo va cambiando el color Cuando llena de vida aparece una flor Tu jardín se marchita, dime cómo pasó Cuando fue que dejaste de sentir el calor Esa llama que ardía en la piel de los dos Cuando el fuego sagrado de tu corazón Se apagó de repente, como fue que pasó Y resulta que lo nuestro así de pronto Queda en nada de ser todo Lo que había en tu alma, hacer un desierto Un sueño sin alas, que muere en silencio Al decir adiós Si yo fui como dices, el amor de tu vida El que no se compara, el que nunca se olvida El que pudo a tu lado soportar las caídas ¿Cómo esperas que tan fácilmente se rinda? ¿Dónde fue que quedaron la pasión y el deseo? Aquel brillo en los ojos, las caricias y besos ¿Dónde piensas que puedes ocultar los recuerdos Y borrar las mil veces que dijiste te quiero? Un amor tan profundo, no se puede perder Olvidar el pasado y desaparecer Si la noche termina con el amanecer Que te vayas ahora, no lo puedo entender Y resulta que lo nuestro así de pronto Queda en nada de ser todo Lo que había en tu alma, hacer un desierto Un sueño sin alas, que muere en silencio Al decir adiós Si yo fui como dices, el amor de tu vida El que no se compara, el que nunca se olvida El que pudo a tu lado soportar las caídas ¿Cómo esperas que tan fácilmente se rinda? ¿Dónde fue que quedaron la pasión y el deseo? Aquel brillo en los ojos, las caricias y besos ¿Dónde piensas que puedes ocultar los recuerdos? Y borrar las mil veces que dijiste Te quiero, yo te quiero Y aunque tú me has echado y en el abandono Y aunque tú has matado mis ilusiones Y en vez de maldecirte con puso en cono En mis sueños de colmo En mis sueños de colmo de bendiciones Sufro la inmensa pena de tu abandono Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que tú sepas porque mi llanto Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Y tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Y aunque después de morir Y tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi negra Y aunque después de morir Otra vez Y aunque tú me has echado y en el abandono Y aunque tú has matado mis ilusiones Y en vez de maldecirte con puso en cono En mis sueños de colmo En mis sueños de colmo de bendiciones Sufro la inmensa pena de tu abandono Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que tú sepas porque mi llanto Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Y tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Y aunque después de morir Y tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi negra Y aunque después de morir Contigo otra vez Y tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Y tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Y tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Y tú me quieres dejar Y yo no quiero, yo no quiero sufrir Sé que te vas mañana Y para ser sincero Voy a pedirte mi alma Que no te vayas lejos Y tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Y tú me quieres dejar Y yo no quiero, yo no quiero sufrir Se marcha la paloma Solo se queda el cielo Voy a soñar con alas Para seguirte el vuelo Y tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi sangra Y aunque me cueste morir Contigo me voy mi regla Y aunque me cueste morir